El marido de Belén Esteban disfrutó de una tranquila tarde del sábado mientras la copresentadora dormía la siesta. Fran y un amigo hicieron una compra express para disfrutar en el chalet de paracuellos y olvidarse de rubias, travestis y discotecas Garamón. Además, un día antes pudimos ver a Fran descargando sacos de tierra en su coche. ¿Se dedicará a la jardinería?